Funcionarios del registro civil realizaron este lunes en Artigas entrevistas a personas homosexuales y travestis interesadas en cambiar su nombre y sexo registral. Se trata de la primera etapa de un proceso que no requiere la realización de la intervención quirúrgica para completarse. La idea de venir aquí a Artigas es hacer entrevistas para iniciar el trámite de cambio de nombre. Voy a explicar un poquito cómo se hace el cambio de nombre y qué implicancias tiene. Toda chica y chico que quiera cambiar su nombre y sexo registral debe presentarse ante la comisión que trabaja en la órbita de la Dirección General del registro civil en Montevideo. Es un simple trámite de llenar un formulario y presentar una partida de nacimiento y con eso se comienza el trámite que es un informe psicotécnico que hace la comisión con el fin de demostrar que la pertinencia en esta nueva identidad es más de dos años. Es un trámite que posterior a ese informe tiene que hacerse en la órbita judicial para cambiar su partida de nacimiento y con eso cambiar todos los documentos. La idea de venir a Artigas es porque Gisela fue una de las chicas que se presentó, nos hizo llegar en Montevideo la documentación y hablando con ella, la idea es, por eso estoy hoy aquí, para hacer hoy una reunión con todas las chicas y chicos e informarles directamente cómo es el trámite, qué importancia tiene, porque hay muchos mitos y no se conoce muy bien cómo es el trámite. Hay muchas de las chicas que consideran que no pueden hacerse el trámite porque quieren hacer la intervención quirúrgica. Para hacer este tipo de trámite no es necesario que se hagan una operación. Cualquier chica y chico puede hacerlo sin tener que hacer una intervención quirúrgica. La idea es acercarnos a todos los lugares del país que podamos y la comisión viaja desde Montevideo cuando hay más de cinco personas que estén interesados en el trámite. En el día de hoy a las 18 horas nos vamos a reunir con todas las chicas que estén interesadas a sacarse todas las dudas en el centro Edisa. Y mañana viene una asistente social a hacer las entrevistas, así ya hacemos el inicio del trámite aquí en Artigas y no tienen que viajar a Montevideo. ¿En esta instancia en dos semanas tienen el informe psicotécnico que es lo primero que se necesita para iniciar el trámite? En cuanto al trámite judicial depende de los juzgados, no le puedo establecer yo el plazo porque no es mi tema directamente, pero ya hay unos cuantos trámites realizados desde que iniciamos. En el 2011 comenzó a trabajar la comisión.